Bienvenidos amigos estilócratas, bienvenidos visitantes al canal y también amigos de nosotros. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que siempre hablamos de marcas conocidas porque es conveniente saber de qué se trata, cómo nacieron, por qué se hicieron tan famosos y por qué se hicieron tan ricos. Esto nos puede marcar una pauta a todos para saber qué hacer y volvernos como ellos. Ahora vamos a hablar de Louis Vuitton, una marca que ha estampado su característico monograma en un sinfín de productos, desde artículos de cuero de lujo a colecciones de pret-a-porté. La casa de moda francesa Louis Vuitton es una de las marcas más icónicas de la industria. Es conocida no por seguir tendencias de los tiempos actuales, más bien por crearlos y por dar forma a nuevas tendencias. El señor Louis Vuitton fundó el sello Louis Vuitton en 1854 y se encuentra ubicado en la calle 9 de las Capuchinas, en París. Con los inicios del diseño de equipaje de lujo, la marca define el epítome del viajero moderno desde hace más de un siglo. Sus maletas de viaje son exclusivos estuches de viaje que revolucionaron los viajes modernos debido a su forma fácilmente apilable. En 1987, la marca Louis Vuitton se fusionó con Mueh Génesis para convertirse en LDMH, un conglomerado de moda de lujo que incluye marcas como Fendi, Marc Jacobs y Givenchy. En 1997, Marc Jacobs fue nombrado como director creativo para impulsar la marca al segmento de ropa y accesorios. Antes de mí, no había moda en Louis Vuitton, dijo Jacobs, quien además aseguró que la casa francesa solo tiene un legado, verdadero lujo. Las colecciones preta por té o listas para usar para mujeres y para hombres de Jacobs y su aclamada joyería fina han revivido esta marca. Louis Vuitton celebró su 150 aniversario en el año 2004. Para celebrar la herencia de la marca y la dedicación a los equipajes de lujo a lo largo de los años, Louis Vuitton lanzó la 55 Express en 2012, un espectáculo de 12 días que viajaba de París a Shanghái. ¿Y por qué es tan cara? A diferencia de muchas marcas, Louis Vuitton cose sus bolsos a mano en Francia. Lo que no hacen en Francia se hace en España o Estados Unidos, que tiene costos laborales considerablemente más altos que los países no industrializados. Obtienen las mejores pieles de todo el mundo compitiendo con solo dos o tres marcas a nivel de diseño. Como casa de diseño que comenzó como productor de equipaje, Vuitton no compite con marcas de ropa que fabrican bolsos como un generador de dinero extra. Louis Vuitton son verdaderos especialistas. Esta fue la breve historia de esta casa de moda de lujo francesa. Una marca que ha dejado su sello personal desde el estilo lujoso, la más alta calidad y la pasión por hacer el mejor bolso posible. Si el video te gustó amigo, dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Compartimos nuevos contenidos todos los días. Los esperamos en el siguiente video. Mis estimados estilócratas, muchas gracias por su atención.